Rápidamente cambiamos de deporte y tenemos que hablar del Rally Dakar que se va a correr nuevamente en nuestro país y fue presentado en Francia, la presentación fue en París. Decíamos, se va a correr en nuestro país, sí, ahí está la bandera también de Perú, porque es el nuevo organizador, va a ser Argentina, Chile y Perú. Va a comenzar el primero de enero, la alargada va a ser en Mar del Plata y va a finalizar en Lima, en la capital peruana. Van a hacer 14 etapas y una jornada de descanso de la presentación. Participaron el titular, Etienne Labine, que es el titular, el director de la prueba, también el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y también los representantes de los diferentes países organizadores. La variante es que el recorrido abarcará 8.500 kilómetros, como decíamos, desde Mar del Plata hasta Lima, pasando por diferentes ciudades, también van a pasar por La Pampa, San Juan, Mendoza, por Chilecito y Fiambalá. Después también lo van a hacer por Chile y va a haber también un incremento en la cantidad de concursantes. Esto va a ser, como decíamos, a partir del primero de enero y hasta el 15 del mismo mes del próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!